y esta mente está bien puesta por favor alguien que tenga dientes que se prepare porque lo que le voy a decir es muy fuerte tus relaciones ellos decían son los que te van a dar mordidas fuertes eso no todo el mundo lo entiende usted cree que estamos comiendo con fle y cosas no esa revelación no se consigue comiendo con fle no tiene que haber un nivel de gloria más fuerte está aquí conmigo por favor mira mira mordida el aspecto de mordida ellos lo que le llamaban al aspecto de mordida es como toma de autoridad toma de autoridad tú no vas a tomar toma de autoridad decisiones sencillas si no tú vas a tener una mordida fuerte cuando apriete no lo vas a soltar va a ser como el cocodrilo que el cocodrilo lo que agarró no lo suelta pero es tu relación porque esa mordida es por fuerza pero es por consistencia hay personas que son más pequeños que sus enemigos pero sus enemigos no le tienen miedo por ello le tienen miedo por sus relaciones el enemigo no quiere que tú tengas relaciones por eso te desconectó por el tiempo por eso le puso bola de humo porque esa bola de humo no permitía que usted se conectara con otras vías que tienen lo que usted tiene esa gente no quiere que usted crezca te querían tener detenido pero hoy yo vine a marcarte hoy proféticamente yo no sé si el diablo te puso un cementerio adelante y uno detrás pero yo quiero que tú sepas qué pasó después por favor alguien que esté al lado dile qué pasó después dilo dilo con tu boca qué pasó después oye la séptima cosa que tiene que saber es que tus relaciones tus relaciones Dios mío esto me gusta esta parte me gusta más todavía tus relaciones ahora no te van a dar buenas mordidas es decir tomas de autoridad de consistencia sino que tus relaciones te van a dar nombre hay gente que no pueden tener nombre pero cuando usted está al lado dicen tú sabes con quién yo andaba yo estaba yo estaba con con el cirujano ¿quién? Rafael como Rafael tiene nombre eso te va a dar a ti renombre voy a ponerme por favor de este lado tú sabes con quién yo caminaba tú sabes quién es mi amiga mi amiga es la Doña Lucrecia y la gente dice usted es amigo de Doña Lucrecia solamente con mencionar tus relaciones te van a abrir la puerta yo te estoy diciendo que tus relaciones lo que el enemigo ha querido tenerte separado de buenas relaciones él te está él te está dando boloncito caramelo antes había una cosa que le llamaban chuflai hay gente que el diablo le está dando chuflai cofio había una cosa que uno le daba le daba un palo y caían es piñata por favor el que está tú le diles suelta la piñata tienes que aprender que debe cuidar tus relaciones debe mantener un estándar porque el enemigo quiere separarte de tus relaciones él sabe que si te separa de tus relaciones será más débil será una pieza una pieza no una pieza de todo su armamento él dice tengo que separarlo hay individuos que no se han dado cuenta que el diablo le puso pero porque ellos al estar en medio de uno ellos no lo saben satanás ya le puso un cementerio en la entrada en la salida le dijo mira yo tengo que separar a esta mujer tengo que separarla de fulana observa que él no te va a separar él no te va a separar de alguien que te habla tontería él te va a separar de alguien que puede contribuir para que usted tenga avance crecimiento desarrollo exactitud ampliación alguien alguien está aquí hoy él ahora la gente que están destruidos de tartalado de guayangado la gente que no sirve que ni el cementerio lo quiere aquellos que parecen la muerte en jipe aquellos 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 que ni siquiera por favor yo no sé si esto lo puedo decir que ni siquiera la clorofila se le pega no te lo van a quitar pero la gente que te pueden ayudar él va a decir yo tengo que separar yo tengo que separarlo de ese muchacho yo tengo que separarlo de esa mujer yo tengo que separarlo de doña dora porque dora lo puede ayudar no 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 el enemigo va a hacer que tú estés con aquel que él sabe que no te puede ayudar en nada que él sabe que está peor que tú o en la misma condición que tú pero el que él sabe que te puede liberar te quiere separar porque porque el enemigo dice la unción que tiene este puede sacar el demonio que yo deposité en él tengo que ponerle alguien que le mantenga los demonios contentos que le mantenga los espíritus amancitos ahí te voy a decir algo hoy yo no vine a ponerme de acuerdo contigo yo vine hoy a sacarte de donde te pusieron si tú quieres te voy a sacar y si no quieres te voy a sacar por lo tanto el ser pequeño no es un problema el problema es no tener correctas relaciones la última cosa que quiero enseñar aquí por favor la gente la gente que tienen una visión a seguir son los que deben levantar la mano los que no dejenla abajo pero los que tienen una visión a seguir ellos decían las únicas personas que no tienen visión son los muertos padre mira todos los muertos que están aquí cuántos muertos hay aquí espérate 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 pero porque ellos decían eso ellos lo decían por tal por el siguiente principio no importa que estés vivo cuando tú estás pensando morir como estás hay personas que tienen 20 años con el mismo zapato hay zapatos que ya no le sirven voy a terminar voy a terminar esto ya voy a dejar esto aquí sigo hay cosas que no le sirven yo quiero seguir igual tienen tienen el mismo trajecito y pasaron 15 años y cuando lo vuelve a ver lo ve con el mismo trajecito escúcheme lo que le voy a decir lo va a poner a pensar cuál es el principio cuál es el principio si sigue igual si está igual tus relaciones no han cambiado escúchame ellos dicen tú quieres saber quién ha cambiado de relación mira tres años atrás y tres años adelante hay gente que tú lo miras tres años atrás usted me mira a mí tres años atrás hermano hermano el de tartale era evidente yo no yo no tengo vergüenza yo lo digo no era un de tartale muy fuerte pero como como Dios me ha conectado con muchos millonarios como Dios me ha conectado con mucha gente de poder mire 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 con gente de autoridad con muchos millonarios mucha gente de muchos dólares y euros como Dios me ha conectado con gente de división tú sabes que ha pasado que ellos ellos oye lo que dicen esta gente ellos no tienen que hablarte como ellos visten te hablan cuando yo me acerco a este hombre con esta clínica yo entiendo que tenía que cambiar de camisa me di cuenta que tenía que cambiar de zapatos me di cuenta que tenía que cambiar hay gente que no le está gustando esto que tenía que cambiar también de pantalón porque con lo que yo estaba caminando los pantalones tenían surcio y aunque aunque Dios me estaba dando la provisión yo estaba vistiendo proporcionalmente a mis relaciones por eso es que tuve que hay gente que no cambian porque la relación que tienen no cambia la relación es un oligofrénico tú vas a ser un oligofrénico la relación va a ser pero el enemigo te ha desconectado de las relaciones que te pueden empujar te ha desconectado de las relaciones que te pueden ayudar tú tienes que ver quién es tu relación tú tienes que saber con quién es que tú vas a hacer contacto porque Dios no te va a dar algo nuevo donde hay una mente vieja yo digo pero como esta gente en el año 1400 tenían esta visión mira los tres años atrás mira los tres años adelante hay algunos de ustedes que no no vamos a llevar tres años mira los cuatro meses tú no puedes andar con un hombre de unción con una mujer de unción y en cuatro meses ser igual si usted camina conmigo tres meses al mes usted tiene que estar hablando lengua en el baño a los dos meses en el camino va a estar danzando usted bendigo porque porque es que es que tu relación si quieres si yo quiero ver cómo anda tengo que ver con quién te relacionas el problema el problema es que el enemigo te separó y como él te separó él dice la única manera que yo puedo mantenerla o mantenerlo y ella crea o él crea que está bien es separándolo de sus relaciones yo recuerdo no puedo olvidarlo estuve en una boda y cuando iba para esa boda Dios comenzó a conectarme con gente poderosa gente de oración gente de ayuno gente que buscan a Dios porque hay gente que viene a la iglesia y hay otros que buscan a Dios no, no no, no sea evangélico diga la verdad entonces entonces esas son de las cosas que usted a veces no entiende yo me conecté con una señora esa señora a los dos tres días ya yo estaba prendido porque me conecté con una relación que quitó y me enseñó que lo que me pusieron delante para que no cruce y lo que me pusieron detrás para que no cruce yo lo podía cruzar pero cuando yo llegué a ese evento yo recuerdo yo recuerdo como hoy tenía un traje verde un traje verde claro tenía una camisa azul con una colbata roja que tenía verde y un pantalón de raya yo recuerdo que las rayas estaban gastadas ya pero como como estaba bien planchado yo lo planché yo planché mi pantaloncito en mi casa había una una plancha que le llamaban el fogón porque nosotros teníamos un carbón ahí entonces la poníamos arriba ustedes no saben de eso ¿eh? 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 y entonces mi mi mamá guayaba yuca con una cuestión de almidón y entonces el fogón hizo una mi ¿está aquí conmigo? y entonces yo me fui a esa boda y yo creía que estaba acabando y cuando estoy ahí un amigo un amigo que que es es amigo de nosotros de muchos años se llama Carlos Powell me dice hermano ven acá hermano yo creo que el hombre me ve elogiar porque yo estoy bien pranchadito todo me dice hermano pero tú te viste yo le digo yo le digo ¿cómo así? digo pero es que tú no tienes nada que combina yo entendí que ese hombre yo le digo pero este hombre no sabe hermano lo que yo quiero que usted entienda que Dios entonces me dio esta morena y ella me enseñó a vestir y comencé yo a tener conexiones con nuevas relaciones y ahora yo andaba con un viper ustedes no conocen esa revelación eh un viper y uno de seis viper viper porque ahora el celular suena pero después que comencé trajes Fausto Fausto entonces cuando me llevaron no yo te voy a llevar donde el que me hace los trajes me dijo pastor déjeme ver los trajes que usted tiene para seleccionar los que son adecuados y mi esposa está muerta de la risa y yo le digo Fausto yo yo creo que esto voy a acabar lo llevé a planchar y lo llevo Fausto y él agarra y dice ese no sirve ese tampoco sirve eso no se usa eso está anticuado pastor usted no tiene trajes ninguno sirve me dice pastor vamos a ver los zapatos lo que le estoy enseñando hoy para mucho aparenta ser algo sencillo vamos a ver los zapatos y me dice pastor eso es de los noventa eso es del ochociento pastor esos zapatos no sirven tampoco digo pero es tan bueno pastor por favor alguien que te cerca sacúdelo 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 recuerdo como hoy recuerdo como hoy que nosotros íbamos para una conferencia no voy a mencionar porque era un evento muy fuerte y entonces yo 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 estoy pensando en mi traje y él me dice pastor no 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 olvídese de eso y entonces el hombre me puso un traje mi esposa me decía mi esposa me decía more more tú eres un hombre de Dios tú tienes buena palabra tú tienes buena unción pero more tú te vas conectar con otra gente decía tranquila cuando yo voy llegando con este traje que me hizo Fausto me seleccionó los zapatos me seleccionó el pisa corbata me seleccionó la corbata cuando yo iba entrando la misma gente dijeron pastor siéntese aquí adelante me me iban a poner detrás pero cuando yo entré en ese lugar que había tantos funcionarios tanto líder me sentaron delante me iban a dar diez minutos esos diez minutos se convirtieron en dos horas no se pudo hacer nada cuando yo llegué a mi casa le dije mami si tú supieras lo que pasó cuando yo llegué mami me pusieron delante yo quiero que tú entiendas tú serás proporcionalmente a tus relaciones no es verdad que tú vas a estar en una iglesia como usted se y vas a estar apagado de estar tal lado quiere decir que tú estás sentado aquí pero nunca ha estado un hombre que sea infiel nunca ha estado cerca de mí un hombre que esté adulterando no ha estado cerca de mí una mujer que esté adulterando no ha estado al lado de la pastora porque usted será con quien usted se relaciona yo quiero dejarlo ahí quiero que ustedes vayan pensando eso es probable que el diablo te puso cementerio en la salida y en la entrada y te quiere desconectar de la gente que él sabe que te conoce y que te pueden sacar los demonios que tú tienes cuando alguien está mal cuando alguien está mal ¿sabe qué hace? que corre huye inventa deja de inventar no inventes más allá porque no lo saben los que no te conocen pero los que te conocemos sabemos que está inventando voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí no es que yo quiero que le quede algo aquí es probable que te tienen en una encrucijada de quien te está desconectando el enemigo que te puede ayudar la mayoría de personas miran estas ciudades solamente como alguien que lo tienen encerrado enjaulado pero cuando tú estudias los conceptos observa que ese no es el propósito el propósito es tenerlo desconectado anuncio todo matrimonio que se haya en esta casa domingo la iglesia ni nosotros lo vamos a apoyar palabra de Dios te alabamos Señor anuncio todo matrimonio que se cambie la fecha tiene que explicarme porque se va a cambiar la fecha anuncio todo el que se vaya a casar antes de poner la fecha si no se pone de acuerdo con el pastor el pastor el pastor tampoco va a ir si usted pone su fecha usted hace su matrimonio los principios sacerdotales no se violan la biblia la biblia dice que cuando se iba a hacer algo del altar antes de tomar decisión dice crónicas y llamado al sacerdote se ponían de acuerdo con lo que él decía no con lo que usted quería cuando es eso hijo usted tiene que ir donde el sacerdote a pedir que el sacerdote le ponga fecha eso era un anuncio entonces es probable que el enemigo te ponga un cementerio alante y otro atrás y te tiene estancado ahí anuncio no se comprometa ni haga acuerdo con ningún muchacho o ninguna muchacha sin que el pastor le diga que si lo que estaba pasando con ellos es que ellos estaban estancados pero no lo sabían ellos estaban condenados a muerte pero no lo sabían el enemigo le había puesto un cementerio en la entrada y otra en la salida aquí hay ciudades que están así aquí aquí le menciono una navarrete en las entradas tienen una en la salida tienen otro moca claro para los neófitos de geografía bíblica eso no es nada eso no es es el problema y entonces el enemigo usted tiene detenido ahí y quien él sabe que te puede sacar tú sabes que le hace déjame cortarlo de fulano de fulano de fulano de fulano de fulano de fulano porque eso lo pueden sacar y entonces te hace ver como que usted es la más inteligente que el más inteligente que usted sabe mucho usted cree que usted cree que está engañando a todo el mundo usted se está engañando usted porque nosotros estamos de este lado el que está hundido es usted pastor anuncio pastor es que a mí me gusta esa muchacha si usted le gusta y usted se compromete con ella diciéndole que no y le va mal ojalá se muera más rápido para que me dé menos lucha cerré el anuncio entonces yo quiero que usted entienda que estaba estancado y el enemigo y el enemigo desconectalo domingo deconectalo en la pastora trata que no le entre la llamada usted lo llame y le cierran la llamada hay un le voy a enseñar algo para que usted sepan los habladores de la llamada hay un programita que se llama y mi celular mami y el mío donde está hay un programita que se llama detector de llamada usted lo usted lo lo baja cuando usted llama a alguien el programita le dice activo eso es para cuando suena y no se los coge los iphone lo tienen activado los iphone tú me entiendes que están en lo nuevo los que están en la senda antigua no 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 hijo no lo levantes déjalo abajo lo que yo quiero enseñarle es que usted tiene que saber que quien Dios lo puso para sacarlo de ahí usted debe mantener esa relación aunque le duela aunque le moleste por eso es que no voy por eso es que no voy a cruzar el otro lado porque en el otro lado vamos a brinque y vamos a danza y una gloria muy fuerte el otro lado yo quiero dejarte aquí usted le tira un mensaje le tira mensaje y no lo leen y lo leen con una técnica y no responde y no se pone azul y todo eso se sabe pero yo tengo una técnica que no tiene que ver ni con mensaje que no tiene que ver ni con nota de voz tiene que ver con evidencia porque esa técnica nunca ha fallado y nunca fallará como pastor dígame como no porque si yo le digo entonces usted la va a saber desde que la gente usted ve que está corriendo ya usted sabe que el diablo lo pecó el diablo le cerró la puerta cuando usted ve que la gente se están desconectando de los que oran de los que buscan ya usted sabe aunque se ría aunque lo hallante aunque salte está de guayangao cuando usted ve que alguien se sienta alante y usted ve que está pasando hostilla y usted detente no corra más cuando usted observa que se termina el culto y las personas que siempre saludaban al pastor y a la gente que buscan a Dios ya usted sabe padre gracias por la predica de hoy gracias señor en el nombre de jesús amén ya termine y para todos no yo no quiero decir muchas cosas porque yo quiero que se le quede aquí huye el impío sin que nadie lo persiga él sabe que su vida va rumbo a perecer va como oja terminada por el viento sin control rumbo a la desolación escápate escúchame que sucede con tu vida que delito has cometido que ocurre en tu existir corres y se desavisado a partir de hoy no permitas que te despeguen de tus buenas relaciones aunque te duela no te despegues de ellas no te despegues de ellas hay un principio que lo tengo aquí lo dejé que dice cuando una nación cae cayó porque se desconectó de su potencia de fuerza ninguna nación cae cae porque se desconecta la gente no sabe por qué a venezuela no le han metido mano no es es por las relaciones si venezuela no tuviera esas relaciones con el oriente la gente no sabe por qué no le han metido mano la gente no sabe por qué no le han metido mano está ahí está aquí conmigo haití usted sabe por qué porque haití tiene una conexión mundial con el tercer país en autoridad las personas no saben por qué no han acabado a cuba usted sabe por qué no han acabado cuba porque las dos potencias más preparadas del mundo tienen relaciones alianzas con cuba usted sabe por qué usted no no le han pegado algunos tal porque usted tiene alianza con uno de los locos de jehová más poderoso aquí con una de la loca de jehová por favor alguien si no hubiera sido por su relación a usted la asesina a usted la asesina pero quienes están en contra suya saben dicen si yo me meto con ella hay unos locos hay una loca que están al lado de ella que me van a mandar un dardo y me van a matar déjame dejarla tranquila yo quiero que hoy tú guarde eso si tú te despegas de tus relaciones morirás oíste oíste tus relaciones yo estoy vivo por mis relaciones todo lo que se hace con las relaciones siempre queda bien si o no si porque hablamos compartimos pastor y nos vamos a quedar ahí en el medio si no nos vas a quedar ahí no porque usted lo está viendo como un mal y yo que estoy interpretando la geografía lo estoy interpretando como un bien mi esposa y yo íbamos y vamos a estar en una fila en el aeropuerto y cuando estamos atrás yo la estoy atacando a ella estamos en la cola allá atrás y cuando estamos allá atrás una joven salió de allá del gangster así que se dice gangster ok así mismo la mesa salió de allá y mi apóstol metivier pastora vengan por favor a nosotros y ahora nos pusieron adelante y esa fila allá atrás en Colombia en Estados Unidos estoy yo en la fila ya en lo último espíritu santo y yo porque viene un caballero yo estoy mirando para donde yo soy el último y me hablan inglés caballero denme su pasaporte por favor y entonces cuando estoy llegando a la mesa uno de los que estaban en la mesa dice apóstol Dios lo bendiga yo lo sigo a usted en las redes relaciones el problema es que los tontos pastor usted vino a confrontarnos si 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 fue a eso que vine los tontos cuando ellos creen que saben ellos te esconden tú no sabes que tú estás vivo por la lucha que esa mujer o ese hombre está cogiendo contigo pero ahora ahora no eres la mujer maravilla eres superman batman 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 el hombre el hombre nuclear robó eres formidable robó siempre lucha por amor tatata 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 es que entonces no ya yo no quiero ya yo no quiero hablar con Lice yo no quiero hablar con Lucrece loco viejo pero y quien fue que te saco de abajo no yo no quiero hablar con la pastora que la pastora siempre me habla mal y como te sacaron de abajo hablándote duro porque tú estabas endemoniado tú estabas endemoniado te ves por eso que no quiero sacarlo de ahí quiero que se queden ahí y que se vayan a la casa pensando eso yo quiero mandarlo con el último principio cual nunca se golpea las relaciones los bendigo tú sabes que yo decía mami oye 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 hijo eso es para usted para usted sabes que yo decía quien golpea una relación merece la muerte porque ellos decían como tú vas a golpear a quien te da mérito hey hijo dime phone